Que no tenemos luz todavía en la cochila Quiero que veáis como ha cambiado el estilo del salón Ya tenemos la decoración terminada Hola a todos, bienvenidos un día más a este nuestro canal Y me pilláis con los guantes porque estoy aquí recolocando Estoy súper, 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 súper emocionada Y el pegue también, yo lo sé Lo que pasa es que ahora él está trabajando Porque ya nos... Uy, se hizo la luz Que no tenemos luz todavía en la cochila Y encendemos un foco cada vez que entramos Y lo que os decía, que estamos súper, súper, súper emocionados Porque ya tenemos aquí... Madre mía, el grifo del baño está loco Ya tenemos aquí el suelo nuevo de casa Tenemos también el suelo del lavadero junto con la pared Que os lo voy a enseñar todo, todo y todo, todo Y tenemos también los ladrillos necesarios Pues para el tema del lavadero Para las ventanas y todo eso Voy a enseñaros a ver si no se me apaga el foquito Bajo como las abuelitas porque tengo una rodilla pachucha Y a ver que os enseño Os enseño, os enseño Enseñadlo medianamente bien A ver... Me da mucho miedo de que... A ver si os puedo enseñar Ahí más o menos se ve el tono del suelo Es un gris porcelánico, imitación madera Con la beta y todo Ahí más o menos lo podéis ver Pero eso lo vamos a dejar en incógnita Hasta que... Hasta que lo habéis puesto Que yo no sé si va a ser muy pronto o muy tarde Pero bueno Ya lo veréis Aquí estoy dando una pista Aquí está el palet de ladrillo Y voy a subir arriba A enseñaros porque ya tengo arriba En la habitación de la terraza De al lado de la terraza El suelo y la pared Así que vamos para arriba y os lo enseño Vamos a subir la escalera despacito Mirad Mirad ¿Qué me he encontrado? Nada más entrar a casa voy Parece pequeña y todo Pero no me he muerto De un infarto de milagro Ya está muerta, ¿eh? Pero me pica eso y me muero en un instante Mirad Parece pequeña pero es enorme Yo y mi rodillita de abuela A ver Os voy a enseñar por aquí Por aquí ¿Qué más hay? Voy a encender la luz Mejor subo la persiana Que la luz está muy cara No sé si os enseñé la terraza ya vacía Pero ya que estoy Aquí tenéis la terracita vacía Después de casi 11 meses Y bueno, os voy a enseñar el suelo Y la pared del lavadero Que yo sé que es algo raro Yo sé que no es un tipo de suelo normal Ni habitual Pero tenía ganas de poner algo así en casa ¿Qué pasa? Que yo soy muy cambiante Y me canso muy fácilmente de las cosas Que entonces Acordamos de ponerlo aquí en el lavadero Que es un sitio que no ve a diario Que ve de vez en cuando Y Que está apartado Y encima no es un suelo tan tan llamativo Como muchos de este tipo que hay ¿Qué tipo de suelo es? Pues vais a ver que es Un suelo de rombor ¿Qué nombre? Está al revés Y es un suelo hidráulico ¿Vale? Desgastado como yo le digo Que viene De diferentes maneras Una baldosa viene así Otra viene con el liso aquí Dos dibujos aquí Dibujos diferentes Intercalados Y eso pues el albañil Puede ponerlo juntos O haciendo dibujos O lo que sea Y la pared Es Esta que me parece Una preciosidad Espérate no te caigas Una preciosidad Me encanta Porque al principio Habíamos pensado de poner Las típicas baldositas Que son cuadras Que vienen de una en una Y tienes que ir poniéndolas Con el nivel Midiendo todo Para que no se vea descuadrado En fin Y al final pensamos En algo así Porque es mucho más fácil A la hora de limpiar De colocar Y como son muy poquitos metros Pues simplemente Nos quedamos con esto Que nos gustó mucho Pega muy muy bien Si puedo pondré una foto Pega muy bien Con Con el suelo Y luego también Pondremos el rotapié No sabemos si un grisecito Claro Un blanquito Roto No lo sabemos Y eso es todo ¡Suscríbete! 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 Mira donde hemos acabado cenando Peque, saluda El Peque está cansadito El Peque está cansado ¿Qué le han hecho a tu casa? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Ya no es tu casa? ¿Gordo? Mira, ven Toma Hola Peque Ya no es cemento en el bigote ¿Qué le han hecho a tu casa? ¿Qué ha pasado? Ahí está la puerta Ya no puedes salir por ahí ¿Eh? Ya no puedes salir ¿Qué quieres? Mira, ven Ahora puedes ver a la gente por aquí, mira Te sientas aquí Y ve a la gente Eso que huele ¿A qué huele? ¡Uy! Se cubre Aquí se ha hecho pipipito En todo el plástico Madre mía Peque ¿Entonces qué? Cuéntame las novedades ¿A mí por qué? Ah, mira Ah, mira lo que quiere Así que si yo está mirando mucho la tabla ¿Qué es eso? Bueno, cuéntame ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien ¿Qué habíamos hecho ayer y hoy? Muy bien, voy a poner ventana ¿Y qué más? A ver Voy a poner ventana Y... Y quitar su lejo ¿Qué es el chico, no? ¿Y qué? Y que... Y que nos ha mandado el albañiz ¿Qué hagamos? Seguir quitar su lejo ¿De dónde? De la cocina ¿Por qué? Porque va a estar bien para adelante Tenemos que cambiar la cocina ¿Ya? Es que era verdad Porque... En principio es que estoy grabando con el móvil Y si te lo doy la vuelta No sé dónde estoy grabando Cuéntaselo tú Esto es una ruina No, cuéntaselo tú Dios lo cuenta Venga, cuéntalo Que no íbamos a hacer la cocina Ay, ¿qué quieres? Ya no hay más No tengo más No tengo No tengo Uy Bueno, ya que el pequeño no lo cuenta Os lo contaré yo En principio Íbamos a cambiar todo el suelo de la casa Después de hacer el lavadero Pero El albañiz nos ha aconsejado Ya que ha puesto primero esta ventana Y la ha dejado un poco para afuera Para luego Quitar este azulejo Y poner el nuevo Porque toda la cocina va nueva y va entera Entonces ha dicho ¿Para qué os voy a poner la puerta? Si luego Va a pasar como con la ventana Hay que quitar el azulejo con mucho cuidado Y volver a poner el nuevo Y ya terminar de sellarla Entonces Pues nos ha dado la opción De que sería mejor Ya que vamos a cambiar el suelo de toda la casa No vamos a dejar el pegote de la cocina Para después Dejando ahí Dejando justo ahí el corte Donde está el pegue Y entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que hay que cambiar los dos Los muebles Bueno Los muebles No Los muebles Los vamos a quitar Y ya Cuando los podamos Sí, claro ¿Tú qué te dices? A la ventana ¿Qué va? Mira ¿Le das el visto bueno a la ventana o no? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ha visto todo Todo lo que tiene que ver No, es Es que está Es que está Es que está toda la cocina Levanta Bueno, justo ahí se nos Justo ahí Mira Mira Están Levanta Levanta ¡Gracias! 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 Quiero que veáis cómo ha cambiado el estilo del salón. Ya tenemos la decoración terminada. Así es como vamos a vivir. No, es broma. ¡Gracias! Cómo ha cambiado la cosa de... Esto son las favelas. De tener un... Venimos los fines de semana y tenemos un apaño con los muebles que teníamos. ¡Ah! Está todo plastificado y guardado ahí dentro. Kion come en un huequecito que tiene aquí la mesa con su plato y mirad cómo espera, qué bueno es. ¡Aquí sí! ¡Es muy bueno! Y luego nosotros pues tenemos nuestro picnic de la medio playa, medio campo. Los tacos de ladrillo nos hacen de botellero. La mesa es una plegable que tenía en el cortijo. Pero vamos que como veis nosotros el espíritu de comer nos lo perdemos. Y hay los piquitos que nos faltan para el salmóncito rico. ¿A que sí piqué? Sí, con los narizas. Pero a que seamos felices. Ese es el postre de Kion. Venga, come. Venga, come. Kion. ¡A come! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!